Buenas tardes a todos, estamos acá en el Pejerrey Club Quilmes, hoy nos acompaña Magui y Cristian. En el día de hoy vamos a realizar pesca variada, vamos a intentar si sacamos agres, amarillos, o patíes o pejerrey si sale también con hombriz, tenemos una gran expectativa. Ahora hay poco viento y bueno vamos a ir contando lo que pasa, te invito a ver el siguiente video. ¡Hola Manu! ¡Hola Manu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Manu! ¡Hola Manu! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a dos cañas, colilla en fondo, lo encarné con mojarra y la otra lombriz. Vamos a ver si sale bague, patí, si peca con un pejerrey o lombriz. Vamos a despegar hasta que empiece la actividad y mientras tanto vamos a contarles lo que pasa. Con lombriz y pejerrey. Felicidades. Respondido. porque ahora hay mucho viento ¿y viene uno? puede ser que no puede ser que la pluma en verdad muchísimo viento, no? si, mucho mucho hay no, nada, vamos a seguir intentando no, nada, vamos a seguir intentando ¿la pesa te vale la capa? si, si con el precio si 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 ... que peje que peje raro che, ese es este ño un peje contigo y no vagues así que a quien se dedicas la boquita. ¿A quién se dedicas? De acá los muchachos del club, todos los muchachos acá que no pescamos nada, pero bueno, estamos acá con este bichito. Dale, felicidades. Estamos acá con May y Cristian, cuéntame cómo la está pasando. ¿Estamos acá tratando de pescar algo? Muy bien. ¿Maggie? Acá estamos, hay mucho viento, está fresco, pero estamos pasando lindo, pegándote a la tupa. Dale. Dale. Dino Vague, así que felicidades. Felicidades. Gracias, loco. El tiró con promozolo, enganché y se quedó. Acá, no muy lejos. Hasta ahora la pesca nos está dando, vamos a seguir intentando, pero igual la estamos pasando bien, así que estamos intentando, disfrutando la jornada. y también, ahora hay viento, ahora, y mientras tanto, vamos a seguir contando lo que pasa. Estamos sacando de salpique. Dale, el freaky en esa actividad. Más gato, dale. Acá estamos con nuestro amigo Gabriel. Hola, ¿cómo están? Así que, ¿cómo está la pesca acá? Muy tranquila, muy tranquila. Ya hace como una semana que no vengo, pero nada, tranquilo. Por ahora, vinimos a compartir un ratito con amigos, pescando de fondo, con lombriz, pero nada, tranquilo. Ahora cambió el viento, la pesca ahora se da un poquitito, pero bueno, vamos a quedarnos un ratito más y a ver qué pasa. Dale, así que igual ahora, nosotros también, como la pesca para nosotros fue pobre, pero igual la pasamos bien. Sí, no, ni hablar. Acá en el pesca de red se la pasa linda, por suerte. Todo cuidadito, está todo en orden. Sí. Que vengan. Sí. Así que, bueno, seguid disfrutando la pesca. Muchas gracias, Manu. Y que la pasen bien. Un abrazo. Chao, chao. Hoy la pesca no se dio, así que, pero igual la pasamos muy bien, nos divertimos y vamos a seguir intentando la próxima. Así que ahora hay mucho viento y si te gustó el video, dame like, suscríbanse, comenten y comparte este video. Quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos y saludos. Especialmente quiero mandar un saludo a mi tía Laura y a mi tío Santiago y a mi primo Marcelo. Y bueno gente, hasta el próximo video. ¡Gracias!